La ventaja de Biden respecto a Trump sigue bajando en Arizona, donde todavía faltan votos por contar. Así lo aseguran las autoridades locales. Con aproximadamente el 90% de los votos escrutados, Biden encabeza la contienda por unos 46.300 votos, una diferencia corta que provoca que Trump y sus seguidores tengan la esperanza de poder firmar una victoria in extremis en un estado que aporta 11 delegados al colegio electoral. Trump deberá recibir el apoyo de algo más del 58% de los votos restantes de todo el estado. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones es que haya fraude electoral y se pongan duda a la democracia estadounidense. Así lo expresa a EFE uno de los asistentes simpatizantes de Trump, Chase Johnson. Pienso que ellos están anulando los votos de las personas, bien sea por Biden o por Trump. Por esos votos están siendo anulados y necesitan ser contados. Por eso es que estamos diciendo aquí en Arizona cuenten los votos y en otros lugares están diciendo paren los votos. La jornada transcurrió sin alteraciones, pero sí hubo tensión por la agresión verbal entre los seguidores de Trump y varios periodistas que fueron insultados por su trabajo. Se vio a algunos de ellos vistiendo chalecos o antibalas por la presencia evidente de armas de alto calibre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!